¿Cuáles son tus impresiones para mañana contra el rival ante Paraguay? Hola, bien, creo que ya estamos más tranquilos por el partido que pasó con Brasil, de hecho que lo tuvimos ahí, pero nada, son cosas de fútbol, no se dio, creo que el equipo ahora está más tranquilo, más mentalizado en el partido del fin de semana, que es con Paraguay, y de hecho que estamos tranquilos y estamos motivados por el desempeño que hubo de nosotros, más que todo, y sabemos que si nosotros podemos afrontar el partido así, es mucho mejor que lo que mostramos el partido pasado, los resultados van a ser muy favorables para nosotros. ¿Qué errores se cometieron frente al partido contra Brasil, y qué crees que se debe corregir para poder ganarle a Paraguay? Creo que siento y me incluyo un poco de respeto, mucho al contrario, respetamos mucho a Brasil, esperamos mucho a Brasil, y de hecho que en el segundo tiempo entramos con otra mentalidad, con otras ganas, sabiendo que sí íbamos y lo apretábamos y hacíamos las cosas que se hacían en Lima, en los partidos amistosos, lo que resulta que iba a ser mejor, se vio un mejor Perú en el segundo tiempo, no nos alcanzó, pero sabemos que así es ideal afrontar los partidos para recibir resultados formadores y poder clasificar a las siguientes rondas, es lo que nosotros esperamos. Ahora ya estás en Fluminense, ¿cómo crees que le irá a Cristal en el torneo este año? Sí, de hecho que ahora Cristal está con mucha gente joven, compañeros míos, chicos de reserva, que ahora están en el primer equipo, creo que es una mistura de jóvenes con gente de experiencia, yo creo que el partido de presentación demostró a todo el mundo que, tanto los jóvenes como la gente mayor, está para cualquier tipo de situación, yo deseo que Cristal avance en la Copa Libertadores, que todo le vaya súper bien, tanto en Libertadores como en el torneo local, y que una vez más vuelva a ser campeón. ¿Tú crees que los jóvenes pueden aportar mucho a Cristal? Sí, de hecho que sí, yo creo que desde muy chicos se le trabaja a los jóvenes, de una manera u otra cuando estén en el primer equipo no sea algo tan chocante, creo que los compañeros que están están preparados para este nuevo reto. ¿Qué crees que será lo más difícil en la Liga Brasileña? De hecho que es otra liga, otro fútbol, un fútbol más rápido, un poco más agresivo, va a ser una experiencia buena, pero muy difícil para mí, sé que me va a costar un poco, pero va a llegar el momento en que me voy a acostumbrar y voy a estar totalmente bien y voy a sentirme como en Lima o como en mi bar. Ahora, ¿el objetivo es terminar el año siendo titular indiscutiblemente en Fluminense? ¿O el objetivo en este 2020 es más que nada adaptarse e ir de a pocos? De hecho que el objetivo primero es llegar, conocer a los compañeros, adaptarme a la idea del técnico, y base a eso con los partidos y ganando experiencia y volverme más que todo una pieza fundamental para el equipo. De hecho que eso es importante para mí y lo más importante también es terminar jugando, llegar en algún momento, ser llamada a la selección mayor también es una de mis metas, así que espero hacer las cosas bien y voy a tener resultados muy pronto sobre eso. ¿Pero también está entre tus objetivos siendo titular en Fluminense? Sí, también, también de hecho. Como te digo, primero llegar, hacer las cosas bien, ganarme un nombre en Brasil y terminar jugando, terminar haciendo goles y ser una pieza fundamental y ser titular para el equipo. Ya que estás en Brasil, ¿qué jugadores brasileños admiras o qué jugador de Brasil te inspira más? Ronaldinho. ¿Por qué? Para mí verlo jugar es como que es una persona que se olvida de todo y cuando estaba jugando fútbol, solo se divierte, solo disfruta del momento, eso es lo que me llevo de él. Y cuando tuve la oportunidad en el 2016 de jugar en contra de él me di cuenta que el fútbol de magia es todo es diversión.